¡Hola! Somos los niños y las niñas de la Escuela de las Puñas. Como no hemos podido venir a Valencia, os enviamos este vídeo para presentarles nuestro aborto. ¡Haz poco asesina! Es uno de los vídeos que hacemos con otros compañeros durante el curso. Los grabamos en las clases de aragonesa en nuestro curso. Así aprenderemos la lengua de nuestro comando. ¡Esperamos que os guste mucho! ¡Hasta la vista!